En la mano derecha, aquí por parte de José León Jr. haciendo retroceder a Boyce, por parte de José León Jr., en la mano derecha, 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 y en la mano derecha, en el partido de Virginia, y en la mano derecha, Acción, duelo de invictos, muy bien, los invictos estarán protagonizando nuestra cartelera, la dedicación de los campeones de Andalera, en el fin de semana, jamás, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!